El siguiente programa es Clasificación B Los conceptos y opiniones emitidos en el siguiente programa no son responsabilidad del canal Todos los contenidos aquí expresados son autoría de sus realizadores Rizaralda más social, esto dicen las madres gestantes y los adultos mayores Beneficiados con el plan de alimentación social Paz Que la gobernación de Rizaralda ejecuta en todo el departamento Con la entrega de 4.780 raciones diarias Señor gobernador, nosotros estamos muy agradecidos con usted Por este valioso programa tan lindo, tan hermoso Que son los albuercitos calientes que le llegan a los adultos mayores Y a las gestantes, y a las lactantes, y a los descapacitados Rizaralda inspira confianza, una campaña de la gobernación de Rizaralda, verde y emprendedora ¿Qué tal? Muy buenas tardes, estamos con la entrevista de Elena Londoño En DeporteandoTV.com, en el canal 104 de Claro TV, Mundo Visión Me acompaña Juliana Franco, ella es nuestra bolichera Además, una ganadora, Juliana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, muy contenta de estar aquí Bueno Juliana, esta exaltación que realiza por primera vez la Secretaría de Deportes de Pereira ¿Cómo la encuentra usted? Bueno, muy emocionada y muy contenta de estar aquí compartiendo con la Secretaría Municipal Muy contenta que se vinculen también a eventos como estos Como venía haciendo la CORE y la Secretaría Departamental Muy contenta Juliana, unos resultados excelentes en el bolo A pesar de tantos problemas que hemos tenido con este deporte en nuestra ciudad Sí, la verdad es muy irónico por así decirlo De que llevamos más de un año sin bolera Y yo creo, en lo personal, ha sido un gran año para mí El mejor año de mi carrera Entonces uno ahí a veces piensa, bueno, teníamos escenario Y aún los resultados siguen siendo muy buenos para nosotros ¿Dónde se preparó? ¿Por qué esa medalla de oro en el mundial? ¿Esos excelentes resultados ahora en los bolivarianos? Bueno, gracias a CORE Comercio que nos acogió con sus puertas abiertas Entrenamos acá Lamentablemente pues no es lo mismo que íbamos haciendo en la bolera La Julita Pero nos dan su espacio y gracias a ello hemos podido seguir como ese ritmo de entrenamiento Cuéntenos un poquito de las rutinas para lograr estos triunfos Bueno, nosotros entrenamos mínimo dos horas diarias aquí en el CORE Comercio El horario es un poco limitado Entonces tratamos como de aprovechar el tiempo lo más que podamos Hablando del deporte de alto rendimiento Su entrenamiento son seis, cuatro, cinco horas Mínimo cuatro, ustedes tienen dos horas ¿Qué es lo más duro de los bolos? Bueno, realmente es un deporte como de constancia De disciplina De estar enfrentando diferentes retos en la pista Digamos un día nos proponemos a hacer solo medias O a jugar diferentes tipos de aceitado Bueno, Juliana Hablando de las pistas Pues los de Bogotá Yo creo que tienen las mejores pistas Medellín, Cali Y lograr usted Estos triunfos sobre ellos Pienso que también es parte personal O puede ser Entre más limitaciones Como cuando uno tiene poco Cuando lo tiene Lo valora más ¿Se puede semejar al deporte? Sí, es un reto Un reto para nosotros Cali cuenta con el mejor escenario Afortunadamente pues son tres horas Hay veces hacemos entrenamientos Cuando digamos son festivos Tratamos de ir a Cali Aprovechar el tiempo Bueno Juliana Estamos en la época navidad ¿Qué quisiera como pedirle al niño Dios Para mejorar ese rendimiento deportivo? Salud Mucha salud Para seguir jugando Y esperamos que el próximo año Sea mejor que este Que ya está por terminar Bueno, pero hablemos un poquito Del tema de entrenamiento ¿Qué le hace falta a Juliana Para estar un poquito más cómoda? Bueno, siendo algún En un escenario propio En donde yo no tenga limitaciones Que pueda entrenar lo que Lo que quiera Poder un sábado decir Voy a ir a entrenar a la bolera Que ahorita pues no se puede Por obligación Tengo que descansar los sábados Bueno, ahí tenemos pues A Juliana Franco Nosotros vamos A unos mensajes comerciales Juliana No sin antes felicitarla Por esos logros deportivos A nivel nacional e internacional Muchas gracias Por estar pendiente De nosotros los deportistas Con todo gusto Todos podemos contribuir A la seguridad vial En nuestro departamento No usando celulares Mientras conducimos Respetando la vía Del peatón y el ciclista No adelantando por la derecha Usando el casco Y el chaleco reglamentario No mezclando alcohol Con gasolina Y escogiendo un conductor elegido Rizaralda se maneja bien Una campaña de la gobernación De Rizaralda Verde y Emprendedora Secretos de un verdadero Ron de Artura Aguas Manantiales Ron viejo de Caldas Es producido con aguas Totalmente puras Que brotan de nuestros Propios bosques Cada botella contiene Este legado del maestro Padilla Creador de nuestra fórmula Prohíbes el expedio De bebidas embriagantes A menores de edad El exceso de alcohol Es perjudicial para la salud Oiga O todos se están llegando temprano Que les picaría Hombre Jairito Es que muchas vías Están ya sin huecos Por eso hay menos trancones Y el tiempo no rinde más Más bien como Buñuelito Jairito A tapar huecos se dijo En Pereira estamos invirtiendo Más de 5 mil millones de pesos Para mejorar nuestras vías Secretaría de Infraestructura Alcaldía de Pereira En Quisquirisqui Tenemos las delicias Que más te gustan Las de Colombia Y las nuestras Las que tienen sabor a pollo Sabor a Quisquirisqui Primero sin precio Primero sin calidad Quisquirisqui es el sabor Que te gusta más Rizaralda con más seguridad Esto aseguran los habitantes De la zona rural del departamento Luego que el gobernador Sigifredo Salazar Gestionara y aprobara recursos Por 4 mil millones de pesos Para aumentar el parque automotor Y las operaciones logísticas De las fuerzas armadas De Rizaralda Hay más turistas Hay más visitantes Ha mejorado el comercio Ha mejorado el turismo Todo La tranquilidad Que para mí Eso es supremamente importante Todo en el municipio De verdad que ha cambiado Rizaralda inspira confianza Una campaña de la gobernación De Rizaralda Verde y emprendedora Inigualables atardeceres Arquitectura tradicional E innovadora Mágicas experiencias Con sabores del mundo Capital de grandes eventos Calidad de vida Ven y conoce La mejor ciudad de Colombia Manizales Más oportunidades Continuamos exaltando Lo mejor del deporte De nuestra ciudad También de nuestro departamento Por eso me acompaña ahora Ana Sofía Cadavid Además Medalla de oro En los Panamericanos Los Juegos de la Juventud Y los Juegos Súperate Ana Sofía ¿Cómo estás? Hola Muchas gracias Muy bien Ana Sofía Yo no suelo preguntar la edad Pero te ves muy joven ¿Cuántos años tienes? Tengo 16 años Es una belleza Y ya con todos esos logros Sí señora Ya llevo 10 años Practicando bicicross Qué bien Ana Sofía La Secretaría de Deportes De la ciudad de Pereira Exalta A los deportistas De nuestra ciudad Por primer año Porque además Siempre se ha exaltado El deportista Rizaraldense Y yo creo que el 80 El 90% Por decirlo así Lo pone Lo da La ciudad de Pereira ¿Qué tal esa exaltación? No, me parece excelente Ya que lo que tú dices Es verdad Siempre se ha destacado Y resaltado Es como el deportista Rizaraldense Pero es muy bueno Que la Secretaría Que la alcaldía Resalta en especial A los pereiranos Porque ellos son Los principales En influir en nosotros Más que el departamento O sea El departamento también Pero primero está La alcaldía Primero está La secretaría Bueno El bicicross ¿Qué tal? El bicicross Para la mujer Y más a una niña Como tú No, pues yo creo Que durante varios años Han pensado Que de pronto Es un deporte Más bien Masculino Pero yo creo Que está más Que demostrado Que no es así Solo tenemos A Mariana Pajón Dos veces Campeona Olímpica Y creo que Es un ejemplo De no solo Qué tan buena Se puede ser En el deporte Sino también Que se puede seguir Siendo mujer De pronto En algún tiempo Se tuvo la fama De que la niña Bicicrossista Iba a ser Marimacha O así Como amachada Pero eso Es totalmente falso Bueno Sofía ¿Qué condiciones Debe tener una mujer Para practicar este deporte? No, yo creo Que no se trata O no una mujer Sino de un deportista Fuerza Agilidad Equilibrio Sí El bicicross Es un deporte Que es de muchas capacidades O sea No se basa Solo como En la fuerza O solo como En la inteligencia Sino que es Bastante completo Porque se necesitan Muchísimas cosas Es un deporte De velocidad De reacción Es un deporte De potencia Y aparte de eso Es un deporte De estrategias Y de gravedad Porque esa velocidad Le coge a uno fuerza Si uno en un carro Va y cuando va bajando Uno dice Dios mío Ahora en una bicicleta Que no tiene como Tanta tecnología Y que es mi cuerpo El que empieza A frenar esa velocidad Si es también De mucha estrategia Porque todas Las pistas Son diferentes Entonces habrán Ciertos obstáculos Que se pasarán De forma alta Otros de forma Más bajita Entonces uno tiene Que empezar a conocer A pensar Bueno Como es que pasó Mejor este morro Así entonces Es un deporte Bastante completo Bueno Ana Sofía Recalcando Que es una niña Muy joven Los nervios Los nervios Para enfrentar Estos torneos ¿Cómo se manejan? No Siempre hay nervios Siempre antes De correr Hay nervios Pero más que nervios Creo que es como Emoción Ansiedad De pronto de correr De chiquita No le he tomado Tanta importancia Porque éramos Muy poquitas niños Corriendo Ahorita ya Las categorías Se ponen más difíciles Empiezo a enfrentarme A pistas más duras Entonces Lo que trato de hacer Es que esos nervios Que siento Se conviertan En ganas de hacerlo Entonces En alguna ocasión Siento nervios Que bueno Y si este morro No me da Y si eso Lo que hago es No bueno Convirtamos eso En ganas de hacerlo Entonces Considero que mentalmente Soy muy tranquila En ese sentido Y eso es lo que Me ha ayudado bastante ¿Tienes algún psicólogo Para manejar Ese tema mental? Pues así Permanente no Pero trabajo bastante Con Vicky La psicóloga Del departamento Porque El tema mental En muchos deportes Nos ha costado Algunos triunfos Algunos títulos O pasar a ciertas Instancias En torneos internacionales Sí, yo enfatizo Yo enfatizo mucho eso Desde niños Debería de tenerse El manejo Del tema mental Bueno Ana Sofía La recomendación Para todos Ah no Yo quería hacerle Una pregunta Y es que me decía Que cuando estaba pequeña Era muy poquita Si usted siempre Siempre les ganaba Sí Era muy poquita Sí Precisamente Como les ganaba Entonces Estuve en un tiempo En el que fui bastante Inconstante En mis entrenamientos Eso le iba a decir Es que sí Eso no le quitaba Un poquito de fuerza Yo no le iba a entrenar Precisamente por eso Porque yo sin entrenar Les ganaba Ajá Ya llegó una edad En la que me empezaron A llegar niñas En la que no empecé A quedar de primera Ni empecé a quedar de segunda Y en una de esas No dijiste Ay qué pereza Otra vez yo voy a ir allá Y les voy a ganar Yo sé que yo les gano No se te iba como bajando Las ganas No O el interés Por el deporte No, no Nunca se me bajaron Pero sí me desanimaba Un poco Ajá Pero fue precisamente Gracias a mi entrenador Que siempre me insistía Me insistía Y me insistía Y yo no le paraba bolas Pero después de mucho insistirme Llegué a escucharlo Por primera vez Y una vez lo escuché Y empecé a hacer las cosas bien Se dieron excelentes resultados Y como que O sea Caí Y volví a subir Y así voy Y sé que seguiremos así Entre más se exige Mejor el resultado Se tiene Sí, claro Bueno pues Ana Sofía Es una niña muy linda Una niña muy delicada Ana Sofía ¿Qué le está pidiendo El niño Dios? No No Estoy pidiendo El niño Dios Porque en el mes de enero Me voy con toda la familia Para Estados Unidos Entonces Va a guardar ese dinero Para gastarse Sí, entonces lo que nos van a dar De niño Dios La idea es gastar De los niños Ah bueno Pues un muy buen niño Dios Un feliz viaje en la Sofía Y felicitaciones Muchísimas gracias a ustedes Todos podemos contribuir A la seguridad vial En nuestro departamento No usando celulares Mientras conducimos Respetando la vía Del peatón y el ciclista No adelantando por la derecha Usando el casco Y el chaleco reglamentario No mezclando alcohol Con gasolina Y escogiendo Un conductor elegido Rizaralda se maneja bien Una campaña De la gobernación De Rizaralda Verde y emprendedora Secretos de un verdadero Ron de altura Aguas manantiales Ron viejo de caldas Es producido con aguas Totalmente puras Que brotan De nuestros propios bosques Cada botella Contiene este legado Del maestro Padilla Creador de nuestra fórmula Prohíbes el expedio De bebidas embragantes A menores de edad El exceso de alcohol Es perjudicial para la salud Oiga O todos se están llegando temprano Que les picaría Hombre Jairito Es que muchas vías Están ya sin huecos Por eso hay menos trancones Y el tiempo no rinde más Más bien como Uñuelito Jairito A tapar huecos Se dijo En Pereira Estamos invirtiendo Más de 5 mil millones De pesos Para mejorar nuestras vías Secretaría de Infraestructura Alcaldía de Pereira En Quisquirisqui Tenemos las delicias Que más te gustan Las de Colombia Y las nuestras Las que tienen sabor a pollo Sabor a Quisquirisqui Primero sin precio Primero sin calidad Quisquirisqui es el sabor Que te gusta más Rizaralda con más seguridad Vendedora Inigualables atardeceres Arquitectura tradicional E innovadora Mágicas experiencias Con sabores del mundo Capital de grandes eventos Calidad de vida Ven y conoce La mejor ciudad de Colombia Manizales Más oportunidades 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 ¡Gracias! Creo que era algo que se merecía a nuestros deportistas, vienen haciendo un esfuerzo y una labor gigante y ahí no solo reconocemos a los deportistas, sino que creo que reconocemos a los entrenadores, a los presidentes y a los padres de familia que hacen posible que estos jóvenes saquen en alto el nombre de la ciudad y creo que hoy fue un pequeño homenaje para lo que se merecen. También deberíamos de reconocer a los que manejan los escenarios deportivos, aquellos que les permiten, que dejan que el deporte de ese escenario crezca. Bueno, sí, y también tenemos que… Porque hay unos que no dejan. Pero creo que los escenarios que tenemos, nosotros ya saben, todos tienen la institución que tenemos que permitir, eso sí, con los procesos adecuados porque hay unos escenarios donde no cualquiera puede asistir, hablo del velódromo, en el velódromo no cualquier persona que quiera asistir puede asistir porque sabemos que la pista de ciclismo es una pista para personas ya profesionales, tienen que tener unas capacidades distintas. Además por un tema de seguridad. Nada, ni siquiera caminarla es fácil. No, es que si tú te vas por la peralte arriba te resbalas y te puedes aporrear y te puedes aporrear. Entonces, creo que este es un evento que se merecían nuestros deportistas y es darle gracias también a ustedes, los periodistas que nos acompañaron hoy, porque hacen posible que estas actividades de la ciudad se dé cuenta. Exacto. Además es más activo. Yo no había visto, hace mucho tiempo no veía a un secretario de deportes tan activo. O sea, es que ni siquiera es por aparecer, por aparentar. No, hay eventos tan pequeños y ahí está presente el secretario de deportes queriendo exaltar este tema, no solo como en el alto rendimiento como estamos hoy, sino también con una actividad física que nos gusta mucho ya a los periodianos. Sí, todo su espacio, lo que es la actividad física, la recreación, el deporte, ahí tenemos que estar y yo siempre lo he dicho, pues yo tengo que tratar de vivir lo que viven nuestros deportistas para saber cómo voy a apoyarlos y cómo organizo todo mi plan de acción. Para tener en cuenta cada una de esas necesidades, por eso monto bicicleta, por eso tiro, voy y nado en la villa, por eso hago la 5K, estuve en el tema de Tolemaida, voy a los gimnasios de los amigos. Conociendo como todas esas necesidades para que cada vez logremos impactar más la ciudad, que logremos impactar más nuestros periodianos y realmente podamos tener una ciudad que haga mucha actividad física, porque sé que esa es la mejor herramienta que tenemos y el alcalde Juan Pablo Gallo pues me ha dado esa instrucción que él quiere ver el deporte en toda la ciudad, en todos los corregimientos, en todas las comunas y el próximo año vamos a estar en todos los corregimientos, este año no logramos llegar a todos los corregimientos, hace 5 meses que llegué, logramos impactar casi que el 50%, el próximo año en todos los corregimientos vamos a estar. Y nos tiramos del tobogán, sé que tengo que confesar que hacía mucho rato yo no me divertía como niña en una actividad de esas, en las fiestas de Pereira, en ese tobogán me pareció magnífico. Sí, espectacular, fue estupendo, creo que fueron… Además el comportamiento de los periranos fue lo que más me gustó. Es que los periranos están preparados para este tipo de eventos, simplemente es que hay algunos eventos de calidad y ellos lo disfrutan, lo respetan, lo hacen respetar, así como fueron las fiestas. La gente en Villa Santana, Darío Gómez, concierto y la misma gente se encargó de controlar los que iban a poner el problema y los sacaban. Entonces tenemos una ciudad que es cívica, una ciudad que si se le dan las herramientas pues es una ciudad que realmente valora todo lo que se le da. Hablábamos con Ana Sofía Cadavid el tema de los deportistas risaraldenses y resulta que el 90% o un poco más de esos deportistas que se exaltan y que hacen quedar el departamento a nivel nacional pues en lo más alto los aporta la ciudad, son deportistas periranos de la ciudad. Por eso nosotros, nuestra filosofía y nuestros principios dice que hay que apoyarlos el deporte recreativo, el deporte formativo y la gobernación, el deporte de alto rendimiento. Pero cuando uno se va y mira que realmente ese deporte es alto rendimiento, un 90% de la ciudad, pues ahí también tenemos que entrar a intervenir porque son nuestros hijos, son nuestros hermanos, nuestros amigos. Entonces ahí tenemos que estar como secretaria y por eso nos tenemos que articular con la Secretaría Departamental de Deporte para que podamos optimizar recursos y logremos impactar porque tú lo dices, el 90-95% de las medallas y los deportistas son de nosotros. Entonces no podemos hacernos los de la vista gorda y dejar la responsabilidad de la gobernación, cuando también es responsabilidad además dentro de la política pública municipal, drive de Pereira, pues ahí también está que nosotros tenemos que ver con el tema de altos rendimientos y mirar también cómo incentivarlos, porque en algunos momentos la departamental no puede incentivarlos a todos. Entonces, ¿cómo lograr nosotros esos que no están siendo tomados en cuenta por la departamental, pero que sabemos que no suman medallas, no suman alegría, representan bien la ciudad, la hacen quedar bien? ¿Cómo lograr también generar estímulos para poder tenerlo en cuenta? Estamos viendo unos niños acá, Ana Sofía tiene 16 años, estamos viendo un luchador que tiene 15 años, estamos con la niña de gimnasia, que además tuvo el oro en los Juegos Bolivarianos por equipos. ¿Son muchos los deportes que estamos muy bien a nivel nacional, secretario? Mira, todos los deportes, aquí había de rugby también, de tenis de mesa, de judo, de tecondo, de lucha, de clavados, de badminton, tenemos de microfútbol, de fútbol, de golf, tiro con arco, diría que normalmente uno dice es el fútbol, pero cuando se pone a mirar, realmente nosotros en Pereira tenemos en todos los deportes ajedrez, un muchacho que ganó dos medallas, impresionante, porque las derrotas… Inclusive los de Villar también ha resaltado este año. Entonces, tenemos todos… Los de Esgrima, los de Esgrima también tuvieron uno muy bueno resultado finalizando el año. Realmente tenemos una masificación en los diferentes deportes y por eso no nos podemos centrar en uno solo, lo que estamos haciendo es mirar cuáles son los deportes que nos están dando esas alegrías, concentrarnos en ellos sin descuidar, porque a veces uno dice, bueno, concentrémonos y los que no ganaron medallas, no, pero también son personas ahí que vienen luchando, que hay que apoyarlas y también los vamos a tener en cuenta. Tienen que tener esa camada porque estos crecen y ya no pueden, entonces nos quedamos otra vez. Yo creo que hay que seguir con ese criaderito, por hablarlo así, de niños, porque muchas veces los municipios se centran en el momento y no vienen cultivando esas categorías infantiles como le ha pasado a algunos departamentos y hasta vecinos, porque es que de los tres departamentos del eje cafetero somos los mejores en el tema deportivo. Sí, mira, por eso nosotros desde la Secretaría de Deportes estamos trabajando articulados con los clubes y las ligas, por eso no solo tenemos fútbol o microfútbol, tenemos en todo, vamos a tener instructores, van a ser 40 instructores que van a tener escuelas de formación en las zonas más vulnerables en todos los deportes, porque la intención es, no todos nacimos para jugar fútbol o microfútbol, a otros nos gustan otro tipo de deportes y lo que hay que darle a los muchachos es eso. Esta semana tuvimos una experiencia maravillosa y es con el profesor de Grima que estamos haciendo unos festivales, él hizo un festival en el Dorado y alguien decía, en el festival de Grima en el Dorado, ¿no? Impensable. No, 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 y no va a ir mal. Si tuve las fotos, había más de 200 niños entrenando y participaban en el festival y querían conocer el deporte, entonces a veces es que ni siquiera conocen. Y eso también nos dimos cuenta con los juegos tradicionales, nosotros llamamos el trompo, el yo-yo, el yermi, todos esos juegos tradicionales a los barrios, la gente decía, a los niños hoy en día no les gusta. Sí, sí les gusta. Eran felices, eran contentos y muchos ni siquiera conocían el trompo, muchos no conocían muchos de estos instrumentos, entonces no es que no quieran, sino que a veces es que ni siquiera nosotros les damos la oportunidad, por eso estamos llegando a todos lados y desde la Secretaría de Deportes, todos los deportes son bienvenidos, son aceptados y la idea es que trabajemos de forma articulada, que tengan un plan y una organización que nos permita a nosotros también apoyarlos. Por eso con DeporteandoTV.com estamos muy pendientes de todos los deportes, secretario, porque todos los deportes nos parecen importantes. Totalmente de acuerdo contigo, todos los deportes y todos los deportistas, todas las personas que estén haciendo un buen uso de ese tiempo, porque además no es solo darle el buen uso, sino porque además también les sirve para su salud física, su salud mental, sus temas relacionales, las personas que hacen deporte difícilmente tienen problemas de violencia intrafamiliar, difícilmente son personas agresivas, porque esas personas pues toda esa adrenalina a través del deporte la eliminan, entonces todas las disciplinas deportivas en la Secretaría de Deportes van a tener el apoyo y van a ser escuchados. Además crea una disciplina para el ser humano y para el resto de su vida. ¿Se cree cómo le fue en el ciclopaseo en esa ruta 89 era, donde pedalea y siembra? Pedalea y siembra y regala alegría. Este viernes vamos a estar en la curva, Caracol la curva, vamos a entregar los regalitos y no fue muy bien, pero fue una ruta difícil, era para expertos realmente. Sí, sí, es que esa troche hicieron de todo, ¿cierto? Trocha. Sí, eso fue troche, después, no, llegó la faldita y es chévere porque es bajando y era una falda muy técnica, que llegó un momento en el que se me encalambraron hasta los brazos, eso era una bajada fuerte. Ay, sí, pero si usted sigue haciendo ese ejercicio así de esa forma se iba a desaparecer, ¿cuánto ha adelgazado? No he adelgazado, antes he subido de peso. Ay, yo sí, porque es que como hace ejercicio come, yo por ahí lo he visto también como muy comeloncito. Sí, hay que hacer las dos cosas, ¿no? Pues uno simplemente hacer ejercicio y no comer, tratamos de comer bien, lo que pasa es que el fin de semana la gente lo invita a uno, los líderes, los amigos, las ligas, y pues rechazar una comida a una persona, eso es ser uno desatento. Sí, sí, es complicado, sí. Entonces, pues mi mamá me dijo, mi hijo, reciba de todo, que si no después tiene hambre y ahí sí no le ofrece. Sí, es verdad. Yo prefiero recibir. Sé que no, pues felicitarlo a usted, a la alcaldía de Pereira, al alcalde Juan Pablo Gallo, porque de verdad se ha visto como la preocupación por el deporte, el mejoramiento de muchos escenarios deportivos, el tema de las piscinas olímpicas, con esa nueva maquinaria que va a llegar y que va a evitar que se paren tanto esas piscinas, una maquinaria que además era necesaria, felicitarlo a usted. No, muchas gracias, las felicitaciones para el alcalde que hizo posible todo esto, que es el que realmente nos da el presupuesto, ¿cierto? Exacto, uno puede querer muchas cosas, pero si el alcalde no tiene la disposición de dar el presupuesto y por supuesto también al secretario de Hacienda, el secretario de Hacienda también ha entendido y nos ha ayudado con el tema del propósito, entonces las gracias son para el alcalde Juan Pablo Gallo y para Carlos Maya que nos ampliaron el presupuesto y que nos han permitido y que cuando les contamos de esas necesidades, ellos no dudan en darnos el presupuesto para solucionar esto en los escenarios deportivos. Pues bien, felicitar también a nuestros deportistas quienes son finalmente los que nos llevan a exaltar el nombre de nuestra ciudad. A todos ustedes por acompañarnos, nos veremos en la próxima entrevista con Elena Londoño.